Hoy nos hizo naufragar y entender la situación Por falta de comprensión, que parece natural Como siempre les da igual, el no tener opinión Ya le han hecho un gran favor, al mostrar en matinal Como se rían las noticias del país Solo muestran lo que venden más, no importa ni mentir Como alimentan a las masas ignorantes sin sentir Remordimiento alguno Desde arriba le acomoda mantener la situación No quieren intrusos que puedan interrumpir Fomentan proyectos de pan y circo Donde puedan asegurar la continuidad de su poder Como se rían las noticias del país Solo muestran lo que venden más, no importa ni mentir Como alimentan a las masas ignorantes sin sentir Remordimiento alguno Como se rían las noticias del país Como se rían las noticias del país Como se rían las noticias del país Que muestran lo que venden más, no importa ni mentir Como alimentan a las masas ignorantes sin sentir Remordimiento alguno Como se rían las noticias del país Como se rían las noticias del país Solo muestran lo que venden más, no importa ni mentir Como alimentan a las masas ignorantes sin sentir Remordimiento alguno Que muestran lo que venden más poco Aении de durmas A aquel de atribuir Que muestran mo давайте